Hey sean todos bienvenidos a Tecnotutoriales, hoy aprenderemos que es MV en TikTok. TikTok es una aplicación que te ayuda a que te expreses mejor, es por esto que te brinda herramientas con las cuales podrás crear videos de calidad. Entre estas herramientas aparece la opción de MV, que simplemente es la forma de agregar temáticas a tus fotos, creando de esta manera un TikTok muy profesional. Para hacer una prueba ingresemos a TikTok, seguidamente pulsamos la opción de grabar, luego colocamos la opción de MV. Aquí nos muestra una serie de plantillas geniales para agregar fotos, tenemos pantalla dividida, portada de revista, el popular efecto de dominó y muchas otras plantillas que te generan un efecto genial. Para usarlas solo tienes que pulsar crear debajo de la plantilla que quieras utilizar, así te enviará tu galería. En este caso seleccionaremos portada de revista, esta plantilla nos deja subir hasta 5 fotos, seleccionamos las indicadas y pulsamos aceptar. De esta forma se agregan y se muestran como en la exhibición que vimos en un comienzo, la única diferencia es que ahora están nuestras fotos. Ahora solo resta presionar siguiente y publicar un nuevo TikTok. Eso fue todo por hoy, si te gustó o te ayudó de alguna manera este video déjamelo saber con un buen like, no olvides suscribirte y hasta la próxima.